La cadena de televisión estatal argelina en TV informó que 14 facciones palestinas firmaron el jueves en la capital argelina, Argel, un acuerdo de reconciliación para poner fin a su división de 15 años. El acuerdo, conocido de manera formal como Declaración de Argel, fue firmado por representantes de 14 facciones palestinas, incluidos el partido Fatah y Hamas, durante una ceremonia en presencia del presidente argelino, Abdelmajid Tebow. En los últimos meses, las autoridades argelinas habían entablado conversaciones informales con las facciones palestinas, en un intento por persuadirlas de reunirse en Argel para discutir una propuesta de reconciliación que habrá paso a las elecciones para establecer un gobierno de unidad nacional. Hamas tomó el control de Gaza meses después de las elecciones de 2006, mientras que Fatah ha estado administrando Cisjordania.